Ahora estamos grabando y estamos live, así que vamos a empezar. Como sabéis, normalmente en primavera las lleva a cabo su Latinoamerican Week, pero tal y como están las cosas, pues lo estamos haciendo online. Así que hemos decidido armar este festival en torno al tema de este año, del Día Mundial del Medioambiente, que es restauración del ecosistema. So, welcome everyone to this talk, which is framed within our festival Defending the Territory, Defending the Earth, during which LASK is presenting a few activities until the end of June. And with the festival, we are closing this year and we are saying goodbye until September, after the summer. Usually, in spring, LASK holds its Latinoamerican Week, but obviously, during these circumstances, we decided to run it online. So, we decided to frame this festival around this World Environmental Day topic, which is ecosystem restoration. Durante estas semanas, estamos haciendo este festival online de arte y cultura de América Latina, con charlas, música, actuaciones, teatro, poesía, cuentos infantiles, en portugués, español e inglés. Durante estas semanas, estamos haciendo este festival online de arte y cultura de América Latina, con charlas, música, performance, teatro, poesía, charlas para niños en español, portugués y inglés. Para aquellos que no nos conozcáis, LASK es una organización fundada en 1996 basada en Irlanda y compartimos esa pasión por el cambio tanto en América Latina como en Irlanda y creemos los principios de igualdad, justicia social y derechos para todos. Y con estos eventos, lo que intentamos es exponer los desafíos y las injusticias que suceden tanto en América Latina como en Irlanda a través de estos intercambios de información. Así que, para aquellos que no nos conozcáis, LASK, somos una organización fundada en 1996 basada en Dublín y compartimos esta pasión por el cambio de cambio en Latinoamérica y en Irlanda y creemos en los principios de igualdad, social y justicia social y igualdad para todos. Con estos eventos, tratamos de exponer y desafiar el cambio de injusticia en Latinoamérica y en Irlanda. Bueno, ¿cómo vamos a organizar el seminario? Este seminario está siendo grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Os recuerdo que podéis ver todas las actividades anteriores que hemos estado haciendo durante este año en nuestro canal de YouTube, somos Latin American Solidarity Center. Os recuerdo también que estamos con interpretación simultánea, gracias a Ale y a Sian, así que, por favor, podéis usar los canales de audio predeterminados para ello. La charla va a estar estructurada en diez minutos de presentación para cada panelista, seguido de una serie de preguntas y luego cerraremos con preguntas del público. Y os podéis comunicar con nosotros a través del chat y si queréis dejar preguntas para las panelistas, para la parte del final, tenéis una casilla que pone preguntas y respuestas o questions and answers y las podéis dejar ahí y las responderemos al final del chat. Gracias. 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 Soare Gaviria, designer, master in Creativity and Innovation and also a research professor at the Catholic University of Pereira. Sorry. Creo que con esto ya queda toda esta introducción hecha. así que sin más me gustaría darle paso a Lorenza Suárez que va a comenzar con la presentación y de nuevo muchísimas gracias a las tres por estar aquí con nosotras la situación como en todos lados, tanto en Colombia como en Bolivia ahora mismo es una situación un poco compleja, así que os mandamos un abrazo muy grande y de nuevo me gustaría reiterar gracias a las tres por estar aquí cuando quieras, Lorenza Bueno, buenas tardes a todos yo creo que Colombia es un país de muchas Colombias de muchos territorios de muchas caras, de muchos colores de muchos sabores y a veces lo que mostramos en Colombia es siempre la misma imagen y hoy queremos mostrarles algo más de lo que también somos como territorio y tiene todo que ver con nuestras comunidades indígenas especialmente la Embera Chamí que es aquella que se ubica donde termina en el centro occidente colombiano donde está el eje cafetero donde termina ese eje cafetero y empieza el Pacífico la zona selvática húmeda de Colombia hay unas comunidades indígenas y especialmente nosotras hemos venido en un trabajo continuo con la comunidad de Embera Chamí que es la cara otra de las caras de Colombia que queremos mostrarles hoy a las compañeras de LAX muchas gracias por invitarnos por abrirnos este espacio para poder poner una voz una voz por aquellas comunidades y culturas que a veces están allí ocultas pero cuando les damos voz se manifiestan se muestran y podemos observar toda la riqueza cultural la sabiduría ancestral que tienen para darnos para ofrecernos y también para el disfrute de todos el proyecto Iuma o más en el laboratorio de co-creación Iuma un proyecto que nació en el año 2019 en un ejercicio conjunto entre estudiantes docentes mujeres de la etnia Embera Chamí quienes encontramos un espacio creativo colaborativo y conjunto para desarrollar procesos de co-creación voy a compartirles pantalla para poder poner esto que les estoy contando en imagen y quiero presentarles para comenzar a Emilia Onogama y esta es la manera como ella a través de su lengua y de su oralidad y del canto cuenta y transmite lo que conoce lo que sabe y lo que quiere lo que espera para su futuro aquí vuelvo un problema técnico conmigo y 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 Bueno, Emilio Nogama es una de nuestros rostros, y es una de las caras que queremos presentarles hoy. Ella es una mujer en Vera Chamín, hace 20 años llegó a la ciudad de Pereira, que es una de las tres capitales del eje cafetero colombiano, una ciudad de 500.000 habitantes, y ella se desplaza de la zona montañosa, del bosque andino, de una zona selvática, se desplaza con su familia, huyendo del conflicto armado colombiano. Los indígenas han sido perseguidos y obligados a salir de sus territorios, por conflictos, por las rutas del narcotráfico. Se han desplazado a la ciudad, y aquí en la ciudad de Pereira, donde vivimos, donde está la Universidad Católica, donde están nuestros estudiantes, hemos visto cómo nuestras mujeres, como los indígenas en Vera Chamín. Los indígenas están desplazando a la ciudad. Y aquí en la ciudad de Pereira, donde asumimos a la comunidad no como una comunidad objeto de estudio, sino como una comunidad copartícipe, actuante, y una comunidad que también genera relatos, narrativas y enseñanzas para el grupo de docentes y estudiantes. Quiero reconocer el trabajo de la profesora Elizabeth Gallego, de la profesora Carmen Adriana Pérez, porque han acompañado este proceso, el que les vamos a mostrar durante el año 2019, y que ha tenido un proceso también continuo de desarrollo, que hoy nos permite hablar de un encuentro permanente entre la comunidad, de las mujeres en Vera Chamín y la Universidad Católica de Pereira. Este es el equipo de trabajo, donde las mujeres indígenas, que a ellas las podemos ver con su traje tradicional, con su collar, hacen parte de un ejercicio conjunto, de un relacionamiento directo con estudiantes y docentes, en un ejercicio metodológico que hemos trabajado en campo hacia el reconocimiento, la co-creación y la apropiación. Un primer momento de reconocimiento para poder establecer quiénes son ellas, de dónde vienen, por qué llegan a la ciudad, en qué condiciones llegan a la ciudad y cuáles son sus formas de vida o de adaptación en la conquista de un nuevo territorio, el territorio urbano. Estas son nuestras mujeres. Allí están ellas representando con marcadores y lápices de colores cómo era su estilo de vida, sus formas de vida y su paisaje antes del desplazamiento forzado por el conflicto armado. Nos muestran las montañas, nos muestran los árboles, nos muestran su río, nos muestran las maneras en que se dedicaban a la casa, a la recolección, a la agricultura, que se dedicaban a la pesca. Nos muestran a través de estos dibujos, que son dibujos de niñas que están conociendo el mundo, nos muestran cómo eran sus formas de vida, cómo era el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos. Y allí es donde entendemos que hay una añoranza y que hay una búsqueda de nuevos arraigos. Ellas cambian su montaña, cambian su hoguera o su llama, la cambian por la ciudad, la cambian por una estufa a gas, la cambian por una llave que al abrir sale agua, ya no tienen que ir a buscar el agua al río. Eso hace entonces que encontremos dos mundos. Aquel mundo donde los indígenas se ubican en su territorio de origen, en su territorio, en su bosque andino, y aquel de ciudad donde los vemos transitando por nuestras ciudades colombianas, siendo el Ejo Cafetero una de las ciudades receptoras de comunidad indígena. Aquí están ellas y miramos aquí en su dibujo cómo cambia su territorio y cómo su dibujo deja de ser ese dibujo colorido y lo vemos ya aquí un dibujo más lúgubre, más gris, más tosco, más rígido. Esta es la ciudad donde ellas viven. Su traje. El traje tradicional, que es por donde empezamos todo el proceso, es un traje que las identifica y que frente a esos tránsitos en la ciudad hace que los ciudadanos peregranos las veamos, las identifiquemos y fuera a veces de convertirse esto en un elemento de resaltar en términos culturales, para las niñas se ha convertido, las niñas en veras se ha convertido en un elemento de segregación y discriminación. Ellas ya no quieren ir a la escuela con su traje tradicional, quieren vestirse como los de jeans y camiseta, porque así pueden verse ellas más aceptadas en una sociedad y en una ciudad que las recibe hoy muchas veces hasta la rechaza. Es preocupante entonces para nosotros ver cómo las nuevas generaciones de niñas en veras chamín nacidas en Pereira van a alejarse de su indumentaria tradicional, porque es motivo de segregación y discriminación. Quisimos cambiar el chip, quisimos verlo desde otra cara y quisimos pensar cómo la indumentaria en veras chamín se podía convertir en un elemento de exposición, en un elemento casi que artístico de presentación en términos de actividades culturales, actividades de nuevos territorios en la ciudad de Pereira. Esta es la cara que queremos ver de nuestras niñas en veras chamín, que viven en la ciudad y a través de la junta de cuentas de colores crean estos collares que estamos viendo que se llaman ocamas, que significa camino que recorre el cuello de la mujer. Cuando ellos llegan a la ciudad desplazados por el conflicto armado colombiano, encuentran en la artesanía, que antes no era generada para el intercambio o la venta, encuentran en la artesanía una oportunidad de poder generar ingresos económicos. Y es así como hemos encontrado la posibilidad de generar intercambios entre ciudadanos peregrinos e indígenas en veras chamín, donde se cuenten historias, relatos y a la vez se generen actividades comerciales y de intercambio que les permita a ellas generar actividad económica hacia el mejoramiento de sus condiciones y bienestar de vida en la ciudad. Esta fue la colección que desarrollamos, una colección colaborativa entre diseñadores, estudiantes, docentes, confeccionistas, para poder llevar a un nivel mucho más alto esa indumentaria que de forma original era motivo de segregación y ahora las llevamos a un espacio expositivo donde pudimos generar encuentros entre los ciudadanos peregrinos y las comunidades en veras chamín, resaltando sus colores, resaltando las formas como también esa forma de vestirse ha ido cambiando y ha ido, digamos, generando también procesos adaptativos donde los primeros que llegan y visten a los indígenas son los misioneros quienes visten a las mujeres indígenas para ser más pudorosas, digamos, ser las más pudorosas y dignas de la palabra cristiana. Es así como empiezan ellas a vestirse y adquirir unas características culturales a partir de la apropiación, reinterpretación y, digamos, resignificación de ese traje en el traje que hoy las identifica. Aquí vemos el grupo de niñas en veras chamín trabajando en una creación que fue, digamos, producto de nuestros talleres de trabajo conjunto. Ellas pintan con lápices de colores, uno cama, ¿cierto? Un collar. Ese collar lo llevamos a una digitalización y esa digitalización posteriormente nos permite llevarlo a textiles y a telas, que lo que buscamos es ampliar el marco de posibilidades plásticas de representación y de diseño para que sus elementos simbólicos que los caracterizan puedan ser llevados al público y puedan generar una actividad permanente de intercambio y de enseñanza-aprendizaje bidireccional entre la comunidad y el público general de la exposición. Si cualquiera de ustedes quisiera un día ponerse un collar, ponerse una falda de estas, un traje tradicional, es porque todos queremos ser en vera. Y esa es parte de la estrategia de este proyecto y de este Laboratorio de UMA de generar procesos reales de integración e inclusión social. Hoy estos productos están en las redes sociales del Laboratorio de UMA donde vamos a generar también unas apuestas hacia la comercialización, dado que son mujeres que en la ciudad dependen de la actividad artesanal para generar actividades productivas y económicas hacia la autonomía económica y de sostenimiento. Agradecerles a todos los estudiantes que hicieron parte de este proyecto, a todas nuestras mujeres indígenas que participaron activamente en él y a nuestro apoyo técnico, siempre Mauricio Castrillón, que nos ha apoyado con todo lo que tiene que ver con la divulgación y apropiación del proyecto. Nuestras redes sociales, para los que no fue suficiente con esta presentación, si quieren saber más, allí pueden encontrarnos, se pueden comunicar con nosotros y pueden estar permanentemente al día de lo que estamos haciendo en cada una de nuestras actividades. A todos muchas gracias y creo que ya se me acabó el tiempo, pero espero que ahorita en la conversación se puedan, digamos, dar un escenario también para ampliarles un poco más las ideas que les comparten. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lore. Ha sido muy interesante, espero que a la gestión me haya parecido interesante este primer acercamiento al proyecto Yuma. Y sin más dilación, como has comentado antes, luego en la parte de preguntas seguiremos charlando. Así que sin más dilación, me gustaría dar paso a Ruth Alipaz, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Alba. En principio, agradecer a la LASC por esta invitación para que podamos participar en el día de hoy en este importante diálogo con quienes están interesados en temas del medio ambiente y la restauración de suelos a nivel global. Y agradecer tal vez también a nuestro compatriota Víctor Flores, que sabemos que es de la Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda, que ha dado datos para que nosotros pudiéramos estar hoy día. Y bueno, viendo la presentación de Lorenza, son los conocimientos ancestrales que tenemos los pueblos indígenas, que en el caso de Bolivia, aquí, bueno, defender el territorio, defender los territorios indígenas, es defender la vida, que es esa vida con conocimiento, y que nosotros más bien, lo que estamos ahora mismo, ya lo decía Alba, estamos en un proceso complicado, difícil, enfrentando el extractivismo, para que no se den esos desplazamientos forzados que provoca justamente la violencia con que llegan a los territorios indígenas, a los problemas que generan a nivel político, a nivel de poder económico, a nivel de poder político también, entonces, que nos afectan a los pueblos indígenas y afectan a nuestros territorios. Y eso es justamente la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, originarias campesinas en Bolivia, que a raíz de la destrucción que ha habido de todas las organizaciones indígenas representativas de nuestros pueblos, para darse vía libre a ingresar a nuestros territorios, a saquear los recursos, a apropiarse de nuestros recursos, de nuestras fuentes de vida, como son nuestros ríos, nuestras vertientes de agua, que son además también una fuente de alimento, que son nuestros suelos, una fuente de soberanía alimentaria, es decir, para nosotros perder eso es perder la vida, entonces desaparecer como cultura, porque cuando sales de tu territorio te conviertes prácticamente en nadie, sin territorio, sin capacidad de poder seguir reproduciendo esa vida, ese conocimiento y esa cultura que tenemos en los territorios. Entonces, la Coordinadora Nacional ha emergido justamente desde las bases mismas, en su mayoría la CONTIOCAP está compuesta por lideresas mujeres, el 90% de defensoras de derechos de los pueblos indígenas, de territorios, de nuestras áreas protegidas y de nuestros derechos humanos también como pueblos indígenas, somos las que estamos enfrentando a todo ese poder, a todo ese aparato estatal que despliega todo su poder destructivo en nuestros territorios. Entonces, voy a presentarles un poco a partir de aquí, pero ¿qué es la vida? ¿Qué es el territorio para nosotros? Es decir, a pesar de esa desigualdad, a pesar de esa falta de oportunidades, del abandono, de la discriminación, esta mañana decía en otro evento, van a ser 529 años de lucha por pervivir como pueblos indígenas en esas condiciones. Pero estamos ahí, de algún modo siempre estamos ahí luchando para mantener nuestros territorios, y hay un dato interesante de que en Bolivia los territorios que obviamente que hemos demandado nosotros como dominios ancestrales no han sido reconocidos, no han sido todavía titulados en Bolivia, pero aquellas que han sido tituladas son más o menos exactamente la misma extensión que tiene la República de Irlanda. Es decir, el área que nosotros como pueblos indígenas ahora mismo estamos protegiendo, hemos protegido y queremos proteger mucho más de eso que el gobierno no quiere titular, pero estamos cuidando y queremos salvar una extensión. Imagínense que toda Irlanda desapareciera por el extractivismo. Entonces, para nosotros es fundamental salvar nuestros territorios de toda esa violencia, la extensión de todo un país. Y esto es lo que viene ocurriendo en Bolivia históricamente. Bolivia ha sido un país que ha sido expoliado por sus minerales, y esto es el departamento de Oruro, lo que ha ocasionado la minería es haber secado el lago Popó, el segundo lago más grande de Bolivia. Esta parte que ustedes ven hasta aquí, este borde verde, es hasta donde llegaba el lago Popó, y pueden ver que ahora es un desierto con un poco de agua aquí. Entonces, son los impactos al medio ambiente, pero también un impacto directo a la vida de nuestros pueblos indígenas, que provoca esa migración de la que ya nos hablaba. And they provoke this kind of exclusion that Lorenza has already spoken about, that means that people will look towards the city because they are living. y tienen que continuar su vida y tienen que emigrar hacia las ciudades. También, en este caso, esta es mi región, aquí quieren construir la hidroeléctrica, el Bala, Chepete, un poco más arriba, 17 kilómetros más arriba, Rositas en el área de Santa Cruz, Cachuela Esperanza, ya en la parte binacional con Brasil. Es decir, Bolivia quiere ser el centro energético, pero destruyendo grandes extensiones de territorios. Esto ha ocurrido en 2019, justamente 6 millones, más de 6 millones de hectáreas se han incendiado solo en 2019, provocando incineración de animales y toda forma de vida que podía haber existido en un bosque único en el mundo, que es como el bosque chiquitano. Este incendio ha provocado el incendio de 20, 27, han afectado 27 territorios indígenas en esta región chiquitana, pero también ha puesto en riesgo una población de pueblos no contactados o que están en aislamiento voluntario, que no sabemos cómo les ha afectado estos incendios. Y 20 áreas protegidas entre nacionales y subnacionales. Entonces, estamos verdaderamente provocando catástrofes. ¿Para qué incendian estos bosques? Para plantaciones de monocultivos, de transgénicos, como eucalipto, que quieren producir combustibles. Este es otro, otra forma que la minería que antes ha destruido en tierras altas, ha secado lagos, ahora se ha instalado de una forma, de una práctica de nuestros pueblos, artesanal de lavar oro. Han llegado a estas escalas masivas de empresas, de grandes empresas mineras que están dragando nuestros ríos. Este es el río Beni. Están dragando 24 horas al día, 365 días al año, contaminando los ríos con mercurio. La cantidad de mercurio que Bolivia está importando es para, que daría para producir toneladas de oro, pero estas empresas utilizan a los pueblos indígenas para, o a los, a la gente local para asociarse y mostrar que, mostrar que es una actividad local para evitar pagar regalías, ¿no? Entonces, además, doble impacto, expolian los minerales, pero tampoco cumplen con, con siquiera de generar algo de ingresos para el país o para los pueblos locales, ¿no? Aquí es las preguntas claves que nosotros nos, nos ponemos a pensar. Esta foto es apocalíptica, ¿no? Es decir, y no, y podría ser de algo como apocalíptico, pero esto ha ocurrido en 2019, ¿no? Esta es la parte de la región justamente chiquitana. El extractivismo se consume, los recursos naturales que tenemos en los territorios que no pagan por ello. Es decir, las industrias consumen energía, consumen agua, consumen suelos, consumen aire, consumen todo, se lo consumen todo, envenenan todo, pero no pagan impuestos. Es decir, creo que la responsabilidad acá nuestra tiene que ser exigir que las grandes industrias asuman los costos, se contabilicen los costos ambientales y a la vida de los pueblos indígenas como parte de su producción. Y ver si verdaderamente ese desarrollo que nos ofrecen o ese crecimiento económico que nos ofrecen es real. Y no será que más bien nos están quitando, nos están quitando la vida para acumular cierto sector pequeño, riqueza a costa de la vida de no solamente los pueblos indígenas, sino de toda la población a nivel mundial. Es decir, creo que son parte de los planteamientos que nosotros tenemos como sociedad civil involucrarnos y exigir que sea transparente, que se transparenten estos procesos extractivistas en los territorios, en las áreas protegidas en Bolivia. Y aquí es como los pueblos indígenas, datos que podemos proveer. Nosotros ya comentábamos antes del evento que los pueblos indígenas hemos enfrentado la pandemia en las mismas condiciones que se han enfrentado hace 100 años otras pandemias. Es con nuestra propia medicina, con nuestro conocimiento ancestral. Pero hemos podido sobrevivir con eso. Hemos de nuevo sobrevivido a esta pandemia. Bueno, ahora vamos por la tercera ola, pero no sabemos cuántas otras pandemias más pueden haber. Entonces, estamos aquí con producción saludable, sostenible, que los pueblos indígenas tenemos un estilo de vida consciente, más bien con la naturaleza, que dependemos de la naturaleza, que nos provee la naturaleza. Y no estamos sobreexplotando los recursos para producir lo que tenemos. Somos productores de alimento que alimenta, valga la redundancia, a las poblaciones urbanas también. Si nosotros no producimos en nuestros territorios de la manera sostenible que hacemos, pues estamos alimentando de esa manera. Pero el mundo quiere producción a gran escala que pueda enriquecer a unos cuantos y no, en este caso, apoyar más bien a la población, a la producción saludable y sostenible que tenemos los pueblos indígenas. son ejemplos de cómo nosotros necesitamos de estos ríos, necesitamos, porque además los ríos son también nuestro medio de comunicación para transportarnos, para transportar nuestra producción. Somos cultura viva, somos, tenemos conocimiento, y aquí lo que tenemos es, bueno, defender, luchar por el territorio, es luchar por la vida, pero no solamente la vida nuestra, sino esa diversidad que también depende de los bosques, depende de los territorios, depende de las áreas protegidas y que estamos ahí para nosotros, hemos sido los milenarios guardianes de cuidar estas especies, biodiversidad y conocimiento que tenemos en los territorios. Entonces, en eso consiste lo que estamos haciendo como con TIOCAP en Bolivia, enfrentando todo el aparato estatal, como ya decimos, para salvar los territorios y que no nos desplacen, que no nos dejen sin esa fuente de vida que son nuestros territorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Bueno, la verdad que las imágenes que has puesto creo que hablan por sí solas. Hay mucho de lo que hablar aquí. Así que me gustaría comenzar la ronda de preguntas lanzando esta pregunta que enlaza con el comienzo de ambos proyectos, que es, ambos proyectos son relativamente nuevos. Me gustaría, si me podéis comentar, cuál fue el momento clave de decidir a comenzarlos. Elisabeth, si quieres comenzar, por ejemplo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, los inicios de este proyecto pues surgen a partir de como reconocer un poco las condiciones en las que comenzamos a ver a las mujeres indígenas aquí en la ciudad de Pereira. ¿Sí? Un poco, pues, sentadas en los andenes, tejiendo. Y básicamente se crea el vínculo y ahí sí creo que los honores se los damos a Lorenza, que comienza a trabajar con un grupo de mujeres y las vincula a los procesos. Entonces, poquito a poco, ella se va ganando la confianza y comienza a trabajar asuntos vinculados con la cestería, con sus artesanías. Entonces, de este proceso estamos hablando que Lorenza lleva por ahí unos 10 años aproximadamente vinculada con las mujeres indígenas. y ya en el 2019-2018 en una cafetería, en la cafetería de la universidad conversando de mil cosas surge como la idea de juntarnos a hacer un proyecto. Entonces, ahí es cuando aparece Carmen Adriana y aparezco yo en escena para decir, bueno, pensemos un proyecto y lo escribimos y fue allí cuando empezamos en el 2018 con Yuma 1, que es parte de lo que Lorenza les presentó ahora. Es tanto, digamos, los resultados tan positivos en cuanto a reconocer la cultura, comenzar a reconocer sus historias, darlas a conocer, resignificar la imagen de la comunidad en vera ante la ciudad, ante la ciudadanía, y reivindicar también el rol que tiene la mujer allí, que cuando terminamos ese proyecto, pues lanzamos el segundo y participamos de una convocatoria con MinCiencias en un proyecto que se llama Ideas para el Cambio. Entonces, allí nos ganamos nuevamente este proyecto y es el que estamos ejecutando en la actualidad, en todo este año 2021, que lo llamamos Yuma 2, que tiene unas connotaciones, digamos, digamos que es la continuación de la primera parte, pero buscamos ahora es que ellas mejoren sus, primero que se empoderen, buscar ese empoderamiento de la mujer indígena y segundo que mejoren condiciones económicas a través de diversificar sus productos artesanales, ¿sí? Que trasciendan un poco el asunto de la chaquira, que la sigan sosteniendo en sus collares o camas, pero que la lleven a otro plano que además implica que tengan nociones de contabilidad, entonces que ese ha sido un proceso bien interesante porque nuestras mujeres indígenas la gran mayoría no sabe leer ni escribir, entonces asumir la parte contable va a ser un poco más complejo, pero digamos que ahí vamos en este proceso. Entonces, así es y así vamos con el proyecto en este momento. Muchas gracias. Me interesa que hable sobre el papel de la mujer porque ahora también nos preguntaré sobre eso. Ruth, la misma pregunta para ti, ¿cuál fue el momento clave de decidir comenzar este proyecto? No más que un proyecto es una, es algo que nosotros decimos siempre, ¿no? las resistencias han emergido ante la destrucción, ya lo decía, de las organizaciones representativas de nuestros pueblos y el crear el paralelismo desde el gobierno para tener el apoyo de estas organizaciones es que hemos quedado al abandono, ¿no? en el territorio. Nadie que pueda decir nada sobre todo lo que estaba ocurriendo en el territorio. Entonces, pues, de ahí emergen las luchas desde las bases mismas. En realidad somos un producto del sistema que ataca, que va con violencia a los territorios y que ante esa injusticia, ante esa violencia con que llegaban en muchos casos a los territorios, pues, no puedes, no puedes sencillamente quedarte callado y decir aquí voy a poner la vista hacia un lado, ¿no? Entonces, es como una forma natural de respuesta a toda esa injusticia, a toda esa violencia, a todo ese atropello y falta de respeto hacia nuestros pueblos, lo que ha originado que todas las resistencias nos podamos, en principio, primero, cada uno en el territorio y después ya el 2 de diciembre de 2018 hemos sido convocados por la resistencia de Tariquía a Pampa Grande y es donde ha nacido la Contiocab, ¿no? Donde ha nacido primero con 12 resistencias y donde hemos tomado la decisión de decir unidos podemos hacerle frente, unidos podemos defendernos y eso es lo que hemos venido haciendo en estos ya dos años y medio, ¿no? De defensa, de derechos, de denunciar, de llegar a los organismos internacionales para que se sepa que está ocurriendo en Bolivia porque además en Bolivia lo que ha ocurrido es un doble discurso de mostrar una imagen de un gobierno defensor de los pueblos indígenas y defensor de la Pachamama, pero vivíamos como en realidades paralelas, ¿no? un discurso hacia afuera y una realidad en acciones diferente en territorio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha llevado esto es una lucha por la vida, como digo, por la pervivencia, por salvar nuestros territorios, por seguir nosotros como pueblos, como culturas, como de mantener también ese movimiento indígena que no que el poder político le ha hecho mucho daño en dividir, es decir, en coptar, en domesticarnos en una manera de hacernos creer que si no estamos del lado de un partido político no tenemos forma de que nosotros podamos gozar o lograr algunos derechos. Tenemos una constitución vanguardista que no se ha aplicado ya 12 años de una nueva constitución que hasta ahora no se termina de aplicar. Entonces, más que un proyecto es la defensa de la vida, ¿no? Por eso nuestro lema luchar por el territorio es luchar por la vida. Me parece muy interesante que hayas hablado precisamente de cómo la Contiopcap crece y nace más bien como esta red de lucha porque luego posteriormente os preguntaré sobre esto. Pasando a un tema que también has tratado en tu presentación, quería preguntar en estos últimos años estamos viviendo o por lo menos de forma más mediática se está viendo, se está prestando más atención es la expresión que busco a una revalorización del papel de la mujer como lideresa en muchas zonas del mundo particularmente en América Latina ¿qué importancia tiene para para vosotros para vosotras en la Contiopcap el rol de liderazgo de la mujer no solo en este proyecto sino o no solamente en este proyecto sino también en el país en general? Si quieres continuar tú. Gracias Alba. Mira, creo que lo mencioné las defensoras de la Contiopcap en su 90% somos mujeres y mujeres admirables mujeres valientes por ejemplo el caso de Tariquía la presidenta de su organización que ha hecho dos marchas para evitar que la exploración petrolera se instale en su territorio en su área protegida que es la reserva de flora y fauna Tariquía es decir aquí hemos tenido que romper verdaderamente muchos esquemas no solamente a nivel a nivel digamos nacional no? Es decir de salir al frente no olvidemos que nosotras no tenemos muchas de nosotras no tenemos una trayectoria dirigencial o que hayamos estado involucradas en esta en la representación de los pueblos indígenas eso justamente es una de las cuestiones que enseguida voy a tocar esto hemos tenido que romper esquemas en la comunidad misma no? Es decir es ese patriarcado es machismo de que solo los hombres representan a los pueblos es decir las organizaciones en su mayoría están compuestas por hombres hay poca participación de mujeres entonces cuando nosotras salimos nos vemos obligadas a levantar la voz a decir nuestra nuestra realidad inmediatamente somos acosadas somos estigmatizadas de que estamos somos de la derecha o estamos pagadas por ONGs o de que nosotros no tenemos representación a mi el 25 y no me olvido el 25 de septiembre del 2018 un dirigente que estaba muy del lado del gobierno a favor del gobierno que representa a 10 pueblos indígenas de La Paz me gritó en pleno evento en un foro panamazónico decirme a que pueblos usted de que pueblos habla usted a quien representa usted cuando la han elegido para representar a los pueblos es decir descalificar desvirtuar constantemente desacreditarte en todos los niveles eso lo hemos tenido que vivir las mujeres defensoras en Bolivia principalmente las mujeres de la Contiocat entonces y eso ha ido subiendo de nivel pero lo más lo más insólito es que desde el gobierno la primera vez que yo llegué a las Naciones Unidas que fue también en abril de 2018 la primera declaración que se da es que yo no era indígena era empresaria y que indígena que estudia no es indígena deja de ser indígena si es que ha logrado algún grado de educación entonces esta romper con todo eso y ministros organizaciones indígenas presidentes vicepresidentes es decir esto es sistemático es estructural la violencia contra la mujer entonces para nosotras las mujeres ya ser mujer en tu pueblo para desarrollar yo soy emprendedora de ecoturismo de observación de aves en mi territorio pero también en mi país entonces hacer ese proyecto me he tenido que enfrentar a todo tipo de oposición principalmente porque era una alternativa a una explotación forestal y la actividad forestal acá es netamente de hombres entonces te enfrentas a hombres es decir es romper con muchos con muchos taras mentales de patriarcado de machismo es decir en todo nivel entonces imagínate enfrentarte al estado hemos sufrido persecución mi casa está hasta ahora con anotación preventiva por solamente haber salido a defender los derechos así así en ese nivel están también las mujeres no nos han permitido mi hermana de lucha Lourdes Miranda que debería ser representante por elección directa como dice la constitución en los gobiernos subnacionales también ha sido desplazada por el poder político es decir ese tipo de y que porque eres mujer eres fácilmente maleable y que te puedes vender es decir yo creo que aquí las mujeres hemos demostrado que tenemos mucha más dignidad que tenemos mucha más convicción de lucha y que defendemos la vida no para nosotros sino para nuestros hijos nuestros nietos nuestros y toda la generación que viene detrás de nosotros es como los pueblos indígenas concebimos nosotros no defendemos tenemos una responsabilidad una obligación de heredar aquello de que estamos disfrutando ahora nosotros para dejarlo a las próximas generaciones y creo que eso es lo que sostiene esta lucha de las mujeres principalmente muchas gracias es anterrador lo que dices porque no solamente como comentas es una doble opresión en el sentido de que no solamente hay que luchar contra el Estado o contra las compañías etcétera sino también dentro de tu propia comunidad con esa opresión por ser mujer Elizabeth bueno es bastante claro en vuestro proyecto cuál es la importancia del rol de la mujer pero también hablando sobre este tema coméntanos sobre precisamente lo que estabais diciendo del liderazgo de poner en primera plana a las mujeres dentro de este proyecto y también a nivel del propio país ¿no? perfecto bueno primero creo que Ruth nos presenta un panorama que es muy familiar a nuestra tierra las historias que cuenta lo que narra diríamos que también pasa aquí en Colombia ¿sí? nos compartimos mucho de esas historias compartimos profundamente toda esta idea del machismo que se ha ido tejiendo pues tanto como país y que se siente con mucha fuerza en los sectores campesinos y en los sectores indígenas en este caso pues la comunidad que es donde nosotras estamos haciendo nuestro trabajo nuestro proyecto pues es un proyecto de investigación que está enmarcado dentro de una institución como la universidad que está patrocinado por ciencias digamos que no tiene tanto esa fuerza social como como si la plantea Ruth nosotras pues entramos a la comunidad y nos hemos ganado ese espacio de confianza de reconocimiento y especialmente de reconocimiento también por los gobernantes de cada una de las de los dos resguardos ¿cierto? uno que está en las brisas que es un sector urbano y el otro que está en Marsella que es un sector rural recién se se ubicaron allí este grupo de parte de este grupo de las comunidades indígenas entonces eso comienza a ser como un poco la diferencia pero indudablemente se reconoce que no es tan fácil validar la voz de la mujer como experiencia por ejemplo cuando la comunidad se dividió y queda uno en las brisas y el otro grupo se va para Marsella entonces en Marsella quien dirige es un hombre el gobernador y en las brisas la comunidad que queda en las brisas elige a una mujer como gobernadora y resulta que eso no fue nada sencillo eso generó crisis generó dificultades incluso en la ejecución en la ejecución misma del proyecto ¿sí? y no se podían tomar decisiones nuestra mujer que estaba gobernando en las brisas pues comienza a generar estrés cansancio por toda la presión al punto que se enfermó se enfermó y hace poco no menos de un mes renunció al cargo porque fue tanta la presión que no sentimos que no soportó estar allí y entrega el cargo y hoy hay un hombre gobernador en las brisas también ¿cierto? y esto ha llevado a que pues el proyecto pueda surgir se paró el proyecto durante un mes en Marsella justamente porque el gobernador asume que él es la autoridad máxima y que la gobernadora era la autoridad secundaria la sub autoridad y que dependía directamente de entonces esto lo que nos está evidenciando es que hay que trabajar todavía mucho mucho para lograr este proceso de empoderamiento de la mujer indígena ¿sí? también reconocemos que hay unas mujeres que son muy valientes que son muy unas mujeres muy emprendedoras que están liderando estos procesos siempre digamos bajo el permiso de sus gobernantes de sus hombres pero que han ido digamos aprendiendo a que su voz sea escuchada a que sus ideas sean reconocidas y poquito a poco han ganado pues como todo este espacio nosotras trabajamos más en estos grupos pequeños no tenemos esa fuerza que tiene Ruth para trabajar así con grupos sociales mucho más grandes pero en lo pequeño que estamos haciendo definitivamente se nota que se requiere hacer todo un ejercicio de toma de conciencia de cambio de creencias de resignificar el rol incluso de la misma mujer dentro de la comunidad porque ella es la primera que tiene que generar estos procesos de transformación eso también pues nos ha servido mucho y cada vez decimos miren más que nosotras ir a enseñarles algo a ellas ellas nos están enseñando una cantidad de elementos de sus creencias de su tradición de sus rituales y como nosotros vamos acoplando lo poco que sabemos porque cada vez entiendo que estamos todavía muy cortas pero eso lo vamos apropiando para llevarlo a el plano de ellas para que no lo entiendan para que no se sientan tampoco ni violentadas ni atropelladas ni es que nosotros le vamos a cambiar todos sus procesos ha sido poco a poco ir entrando y ganando la confianza ellas nos enseñan y nosotras también les aportamos algo a todo este proceso otro dato que es muy importante noten ustedes que este proyecto está liderado por mujeres ¿cierto? Carmenza en su primera fase Carmen Adriana no está en este momento pero está Lorenza y sigo yo entonces en ese cambio entra un hombre el profesor Guillermo que es arquitecto y casi que hemos tenido que cogerlo así con pincitas o sea muy sutilmente para incorporarlo dentro de la comunidad puesto que es un hombre que va a trabajar con mujeres eso no estaba bien visto entonces Guillermo nuestro otro compañero ya en idioma 2 ha estado un poco al margen trabaja pero ha ido entrando poquito a poco porque eso también genera recelo tanto en los hombres como en las mujeres entonces eso también nos muestra que definitivamente el proceso estamos apenas iniciando un trabajo de empoderamiento de nuestras mujeres al menos en esta comunidad en la que nosotros estamos aportando pero tienen el deseo tenemos también unas mujeres que se están capacitando hay una de ellas que está en octavo semestre de la licenciatura en educación en pedagogía infantil pedagogía infantil y está estudiando en la universidad tecnológica aquí en la católica tenemos una serie de hombres más hombres que mujeres creo que solo hay una que está estudiando la licenciatura en educación religiosa entonces comienzan a a verse ya unos pequeños digamos logros en cuanto que se están formando y que están accediendo a procesos de educación superior con todas las limitantes que eso genera también pero el papel de la mujer comienza a verse pero igual nos falta todavía mucho terreno para poderlas empoderar capacitar por ejemplo procesos de alfabetización otra cosa bien es el manejo del idioma no se les reconoce o ha sido más bien complicado reconocer que ellos son bilingües en el sentido que tienen el lenguaje en vera pero también manejan el español no todos pero las mujeres muchas mujeres ya lo están haciendo y entonces podríamos pensar que son bilingües y eso ha generado fluido en el momento de los grados o que una persona acceda a la educación porque se le exige ese inglés y no se le reconoce el español como segunda lengua entonces hay otro asunto que a nivel de Estado a nivel de Secretaría de Educación pues también habrá que reformar seriamente pero entonces ese camino se está haciendo el asunto del idioma me parece particularmente interesante que lo menciones porque bueno yo lo veo yo soy española y a pesar de que tenemos lenguas cooficiales y que es el caso de muchos países y de muchos países de América Latina todavía parece que las lenguas cooficiales son lenguas secundarias entonces es bastante problemático volviendo un poco al tema que habíamos estado hablando antes en este caso la extrapolación yo quería preguntaros si existen algunas redes de trabajo conjunto con otras comunidades dentro del país similares o dentro del país o en general en el continente si quieres finalizar tú ¿me diste la palabra a mí o a Ruth? sí si quieres continuar tú perfecto bueno nosotras dentro del proyecto hemos generado ciertas alianzas por ejemplo una de ellas es un grupo que se llama OSHU que está direccionado por la el programa de etnoeducación de la universidad tecnológica entonces ya hemos hecho digamos convenios y nos hemos acercado para pensar a futuros proyectos conjunta un conjunto creamos este vínculo que a nosotros nos ha parecido fantástico a través de LAX y a través de Fleetwood cierto que fue como la puertica de entrada queremos aprovecharla al máximo gracias a eso estamos hoy aquí presentando digamos esta propuesta que nosotros estamos haciendo tenemos también pues alianzas con la alcaldía con mis ciencias y con la universidad católica que nos ha apoyado al 100% en todos estos procesos para seguir con el trabajo y aportarles verdaderamente a las comunidades o sea que se salga un poco de este plano de que estamos investigando sino que realmente les podamos aportar y que ellas se empoderen y que puedan continuar con el proceso más adelante digamos en este momento son las alianzas que tenemos eso no quiere decir pues que en el país no se conozcan ni se reconozcan los movimientos de los grupos indígenas sino que dentro de nuestro proyecto pues ya notarán ustedes que estamos estamos muy pequeños todavía si lo comparamos con toda la riqueza que nos está entregando de todo el movimiento pero estamos creando y la idea es seguir caminando y generar poco a poco más alianzas que nos permitan reconocer todo este proceso no sé si Loren de pronto tenga más conocimiento de esto y pueda como ampliarnos un poco esta información si no lo permite y si ella pues también accede ¿no? Claro que sí así brevemente como para completar complementar ha sido muy importante el asocio con las organizaciones indígenas los gobiernos locales ellos tienen unas gobernanzas Colombia desde 1991 lo reconoce desde procesos de autogobernanzas como agentes de derecho y con criterio y voz colectiva para poder determinar digamos sus planes de vida por eso ha sido muy importante para nosotros poder ir en línea de cómo se piensa la comunidad y hacia dónde va y en ese sentido nosotros entrar de manera armónica y casi orgánica para no irrumpir en esos planes de vida sino efectivamente hacer aportaciones realmente significativas entonces las organizaciones locales las organizaciones el cabildo urbano curmado el resguardo urbano el resguardo indígena curmado también entonces cómo esos asocios han priorizado las comunidades y las propias organizaciones indígenas muchas gracias por el apunte lorenza pues Ruth te hago la misma pregunta me consta que existen otras coordinadoras nacionales o proyectos similares a lo que sería la coordinadora en la Contiocap en otros países de América Latina entonces mi pregunta ¿existen estas redes de trabajo conjuntos o bien con otras comunidades indígenas o bien con otras coordinadoras nacionales dentro del país o dentro del continente? Bueno sí un elemento fundamental que a nosotras como Contiocap se nos cuestiona es el hecho de que nuestra representatividad digamos de los pueblos de manera orgánica pero aquí lo que tienen que entender es justamente esas organizaciones orgánicas que vieron que vieron desmanteladas las organizaciones son la base de la Contiocap es el caso del Timnis es el caso de Rositas es el caso de Tariquía son son sus organizaciones legítimamente ilegalmente orgánicas que se han visto por ahí rebasados para defender de manera solitaria en el territorio las que han decidido crear la Coordinadora Nacional entonces tienen una base muy orgánica que en sus territorios siguen representando o siguen tomando decisiones nosotros no 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 interferimos para nada no nos atribuimos tampoco representación ni toma de decisiones por ellos las denuncias las acciones que llevamos están plenamente consensuadas están plenamente coordinadas digamos con los territorios ellos nos hacen conocer todo lo que está ocurriendo en el territorio y dicen esto bueno muchas muchas violaciones de derechos y dicen tenemos que denunciar esto entonces nosotros estamos para por eso somos la voz de los pueblos que están siendo constantemente avasallados entonces en esa línea nuestra base pues es ese nivel de coordinación es decir con las organizaciones orgánicas pero también a nivel nacional hemos estado tratando nosotros de crear un acercamiento justamente con las organizaciones de representación de decirle instarles a ellos a que se puedan a que puedan recuperar su legitimidad su independencia no es de su autonomía su autodeterminación y que y que recuperen esa representación y que juntos podemos enfrentar más bien y que hay otras formas de de lograr que se respeten nuestros derechos no entonces pero estamos en una etapa muy inicial a nivel a nivel de del del continente hemos logrado sobre todo alianzas con organizaciones que puedan apoyar nuestras acciones y con organizaciones por ejemplo bueno en este caso la asamblea permanente de derechos humanos en Bolivia y de la paz y de Bolivia es decir también a nivel bueno ante las naciones unidas hemos tenido que llegar hemos participado de la evaluación periódica universal es decir llegar a organizaciones que nos puedan permitir amplificar esa voz no es decir y y lo propio a nivel de recientemente hemos tenido que defender la vida de la integridad física de un defensor de Potosí no que ha estado defendiendo su territorio por 10 años y que ya estaba no si nosotros no hacíamos la denuncia ante la corte interamericana de la comisión interamericana de derechos no de la CIDH pues probablemente ya no estaría vivo entonces ese tipo de acciones de llegada a estas instancias internacionales creo que lo que nosotros hacemos es defender nuestros derechos defender los territorios y y eso es algo que no se nos puede negar es un derecho la defensa de derechos humanos es un derecho la defensa del medio ambiente recientemente hay un acuerdo de escasú a nivel regional que es vinculante para el estado boliviano que ha sido ratificado y que se tiene que cumplir la constitución está ahí es decir no tenemos que inventar lo que pasa es que para dar una imagen de defensor de derechos o de los pueblos indígenas o de la madre tierra creen que tienen que seguir creando más más normas por ejemplo y no se trata de crear más normas sino de respetar la que ya existe están los convenios internacionales está la constitución política del estado es decir aquí lo que tiene que hacer el estado es cumplir con su obligación de proteger respetar y garantizar los derechos de los de todos los bolivianos pero particularmente los pueblos indígenas que nosotros fíjate porque tenemos territorios está basado en el principio de que nosotros por vivir en el campo en las áreas rurales donde no tenemos acceso no gozamos a derechos como acceso a energía eléctrica acceso a salud acceso a educación en los mismos niveles que en los centros urbanos pues por lo menos tenemos como compensación los territorios indígenas donde podemos vivir y disfrutar de nuestras formas de vida es decir cuando nos quieren despojar de aquello que es una compensación que además es una compensación entonces es doblemente la violación de derechos de nuestros derechos ¿no es cierto? entonces nosotros somos esa voz que estamos para eso nos hemos organizado para dar a conocer lo que ocurre en los territorios y que no quede impune que no siga ocurriendo con impunidad todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 15 años en nuestros territorios entonces sí pero ahorita están atacando en este momento y les comentaba el 21 de mayo van a llegar a mi territorio ofreciendo mejores condiciones de comunicación en pandemia nos hemos aislado por completo sin acceso a comunicación ¿no? ni siquiera para llamar auxilio ¿no? es decir porque no tenemos comunicación entonces comunicación el fondo indígena proyectos de salud proyectos esos son derechos el estado tiene la obligación de proveérnoslo y no tiene que transar con nosotros para que nosotros aceptemos proyectos que van a destruir nuestro territorio como la minería por ejemplo ¿por qué no impulsar la reactivación económica fomentando nuestras actividades y nosotros vamos a también insertarnos o seguir produciendo o generando economía para nosotros ¿no? entonces esas son las formas que se puede hacer pero no hay voluntad política para eso entonces lo que tenemos que nosotros vemos que ahora en el caso de mi territorio que tiene doble categoría TCO tierra comunitaria de origen pero también está dentro del área protegida en este caso si no realmente vulneran o estamos demasiado vulnerables los pueblos indígenas aquí lo que hacemos es un llamado a la población civil urbana que defienda las áreas protegidas porque las áreas protegidas son un patrimonio natural y cultural de los bolivianos y del mundo porque es provisión de oxígeno reservorios de agua es decir entonces hay una responsabilidad de todos creo y nuestro rol es dar esta información hacerles conocer lo que pasa y tal vez también proponer qué se puede hacer así que eso muchas gracias me resulta llamativo esto último que has dicho porque es una constante en las conversaciones que estamos teniendo con gente a lo largo de estos últimos meses precisamente una compañera hace una semana señalaba la importancia de que la gente que reside en áreas urbanas se dé cuenta de que todo esto también les afecta a ellos no es una cosa solamente ella hablaba de gente del ámbito rural pero es también extrapolable a gente que vive en territorios protegidos grupos indígenas y demás al final es darnos cuenta crear conciencia de que no implica solamente a la gente que está viviendo esos territorios sino que es una cosa de todos con esta pregunta terminaba ya las preguntas que la parte de preguntas que habíamos preparado nosotras y paso a preguntaros ya que tengo aquí Ruth paso a preguntarte una cosa que nos han dejado por la casilla de preguntas y respuestas que la podéis utilizar para lanzar cualquier pregunta a la fanalistas Ruth ya que te tengo aquí entonces te pregunto bueno nos preguntan ¿dónde estáis presionando para defender los territorios de los proyectos impulsados por el Estado? si estáis trabajando más en las instituciones de los territorios en la arena política con aliados ambientalistas o urbanos esto es otro elemento uno de los objetivos que tenemos nosotros como como que es dar información también en nuestros territorios es decir de dónde procede a quién por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en nuestros territorios a quién beneficia es decir llegar con información a los territorios es uno de los objetivos que hemos estado haciendo y lamentablemente por pandemia no hemos podido llevar a cabo durante todo 2020 pero aún así nos hemos estado movilizando hemos estado haciendo también algunos eventos virtuales ayer mismo estábamos en con el relator de derechos humanos y medio ambiente justamente para para dar esa esa información a nuestras a nuestras autoridades locales es decir llegarles con información que ellos entiendan tengan una base de digamos para no es decir una base para argumentos para defender los territorios entonces eso a nivel local pero también yo creo que ahora el trabajo ya tiene que saltar es decir y eso también tiene que pasar de ser una responsabilidad y obligación única de defender los territorios de los pueblos indígenas tiene que trascender tiene que llegar a la conciencia y creo que ese trabajo ahora que el gobierno está y ellos lo han dicho al inicio han dicho vamos a corregir errores de llegar a las organizaciones sociales y eso es lo que están haciendo ahora llegar a los territorios con ofertas para desestabilizar es decir para someter a los pueblos indígenas es decir desde las bases mismas entonces aquí lo que corresponde ante eso bueno tenemos aliadas por ejemplo a nivel también de dos miembros que eran de la CONTIOCAP han sido elegidas asambleístas están en la asamblea legislativa son legisladoras entonces tratamos de coordinar acciones desde ese punto de vista darles información a ellas también y que ellas también nos devuelvan sobre algunas amenazas que están surgiendo desde esos niveles hacia nuestros territorios entonces yo creo ahora el trabajo que tenemos que hacer es bueno más allá de la propuesta que nosotros podemos decir que queremos hacer es eso es decir porque el gobierno ve como única solución económica el extractivismo porque no fomentar desde los territorios las actividades sostenibles ya lo decía en mi presentación eso no es un estilo de vida es una forma de vida que puede generar economía también no es cierto entonces yo creo que en este yo quiero de nuevo insistir mucho y lo insisto también lo insistimos a nivel de las organizaciones de derechos humanos que presten atención es decir nosotros ya estamos poniendo el cuerpo el hambre la sed el cansancio en los puentes en los ríos en las carreteras ya estamos poniendo todo lo que tenemos para defender el territorio yo creo que eso debe darles mínimamente que parte puedo hacer yo es mi responsabilidad es mi obligación contribuir en algo por lo menos y creo que estos espacios son justamente eso y yo quiero agradecer aquí a ustedes no sé estoy cerrando mi participación ya pero agradecer que estos espacios sirvan justamente para crear esa conciencia y que ojalá así como nosotros sembramos las semillas en nuestros en nuestros suelos pues estamos lanzando semillas a ver dónde germina algo alguna alguna acción o alguna alianza que pueda ayudarnos en esta lucha que no solo es para nosotros sino para todos muchas gracias muchas gracias Ruth pues también ideal que hayas cerrado con esto porque nos preguntan por facebook cómo podemos apoyar me imagino no solamente desde aquí desde Irlanda me imagino que desde todos los compañeros que nos están viendo o sea desde donde sea así que abro la pregunta elisabeth si quieres continuar tú cómo se puede apoyar esta iniciativa bueno al menos desde desde nuestro proyecto esta iniciativa tiene como dos perspectivas uno que es de orden digamos muy desde el empoderamiento de la mujer y dos desde un proceso de orden productivo entonces la forma de ayudar o de aportar es uno divulgando toda esta información aprovechando que tenemos este contacto ya con ustedes y que se conozca todo esta este maravilloso conocimiento en todas partes y lo segundo al menos para nosotros que comienza a ser un elemento muy importante en la sostenibilidad de nuestras comunidades y nuestras mujeres porque ellas aportan un buen proceso económico o sea con su trabajo artesanal ellas están sosteniendo fundamentalmente los hogares entonces por eso quedan unas muestras aquí muy bellas y esto ya es pura promoción que nos ayuden a comprar a vender a ofrecer este producto maravilloso que nosotras estamos dispuestas a hacer como el puente para que nuestras comunidades indígenas generen todo este maravilloso proyecto artesanal y se pueda dar a conocer en otras partes o sea desde la compra de este producto tan bello que tienen ellas con las nuevas formas artesanales que van a generar porque estamos incursionando ahora en el área del bordado o sea como llevan todas sus figuras porque es que los okamas cuentan historias no solamente combinar colores cuando uno las escucha hablar de lo que significa el color amarillo el café el azul y cuando comienzan a prensar esos caminos los bastones hay unas historias potentes entonces es poder digamos superar el asunto de que sea solamente un adorno o algo de su cultura sino que trascienda también las otras culturas y el apoyo está en procesos de orden económico al menos desde nuestro proyecto entonces esa sería la forma de poderlas visibilizar y hacer un aporte enorme enorme de colaboración y cooperación con nuestras comunidades indígenas al menos la de las brisas y la de marcella que es lo que nosotros estamos generando todo nuestro proceso de intervención muchas gracias elisabeth Ruth te traslado la pregunta como podemos apoyar desde otros países y en nuestro caso desde Irlanda el trabajo que realiza la Comisión Cap bueno en principio siempre es la 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 vocería no es decir es ayudarnos a amplificar eso que ocurre seguimos luchando nosotros con esa imagen hay organizaciones que fíjate que parece irónico esto el 2010 se ha creado un tribunal internacional de derechos de la naturaleza que el año pasado bueno 2019 han venido para verificar los impactos que había habido en el Timnis por una demanda que presentaron justamente una de las resistencias que es base de la Contiocab que es el Timnis y han emitido una sentencia han dicho bueno si ha habido daños que se tiene y se tiene que dejar sin efecto estas acciones pero nuevamente estas organizaciones que han sido impulsadas por el gobierno que justamente provoca todo esto que está ocurriendo en Bolivia y estas organizaciones se ponen de lado para apoyar un lavado de imagen de los gobiernos entonces tenemos yo esta mañana decía también presentaba para la Universidad de Sao Paulo y decía tenemos que dejar de romantizar en Bolivia que Bolivia ha tenido el primer presidente indígena en Bolivia que tenemos si tenemos una constitución política del Estado vanguardista pero eso es producto de las luchas de nuestros pueblos no una concesión de partidos de gobierno ni de gobernantes ni de ningún tipo de gobierno de ninguna línea política dejen de usurpar las luchas de los pueblos los políticos y dejen de demostrar esa imagen hacia afuera de políticos que se ven como salvadores aquí los que ponemos el cuerpo de nuevo somos los pueblos indígenas y otros los que cosechan políticamente eso entonces yo creo que ese es un elemento fundamental a nosotras nos han nos han catalogado como las racistas o las discriminadoras que no podemos tolerar que un indígena sea presidente de nuestro país pero estamos yendo contra el sistema que nos oprime que nos no nos interesa quien sea quien porque no importa quien esté en el gobierno la política es la misma de opresión a los pueblos entonces vamos contra eso entonces por favor desvínculenos lo político el vínculo político nos ha hecho mucho daño a los pueblos indígenas nos ha debilitado tremendamente hemos perdido autonomía hemos perdido autodeterminación y ese ese proceso de recuperación tiene que ser propio también de sanación digamos de todas esas heridas que de división que tenemos y tenemos que hablar sinceramente abiertamente no y tenemos que con autocrítica con crítica y tal vez ya sonamos muy radicales nosotras pero porque nos afecta nuestra vida porque nos afecta nosotros vivimos esas afectaciones entonces ayúdenos a a limpiarnos es decir estas luchas tienen que ser atribuidas a quienes las realizan a quienes logran ciertas cosas y de allá apoyar nosotras verdaderamente como decían nuestros hermanos Carajara de tierras altas hemos marchado más de 700 kilómetros por más de 41 días para pedir que se cumpla la constitución con nuestro chuño con nuestro mote con nuestro tostado es decir muchas veces necesitamos este tipo de apoyo también para seguir la lucha pero también como decía ya Elizabeth igual en Bolivia nuestras comunidades viven de la artesanía viven de la producción artesanal tanto en el Chaco como en el Tignis lo que necesitamos a veces es abrir estos espacios también para que nosotros podamos sustentarnos y sigamos protegiendo los territorios con solo nuestra existencia a veces y que alzamos la voz a veces y que necesitamos esa amplificación en estos niveles también muchas gracias una cosita como para terminar ahí si me lo permiten es que yo pensaría que el aporte grande grande que todos podemos hacer es hacer un cambio de conciencia general general to have a more universal local y en lo regional mucho más universal que nos posibilite que nos posibilite como ir resignificando todo este asunto de la discriminación de que usted es mejor o peor que yo porque vive en un país o porque tiene cierto dinero porque tiene cierto color de piel o porque pertenece a cierta religión este asunto solamente es una pequeña cosa un pequeño asunto de todo lo que significa históricamente para nosotros como humanidad todo el proceso de exclusión de discriminación el asunto de la esclavitud del racismo entonces esto es una cosa entre tantas otras que habría que analizar y discutir entonces yo lo cerraría en ese gran proceso urge la necesidad de que generemos una conciencia más universal con un proceso de inclusión más amplio en este mundo que vamos todos y que vamos todos respetando también las diferencias de cada cultura porque ahí hay un aprendizaje poderoso para todos esa sería una reflexión perdón Alba quiero acotar ahí justamente bueno la presentación no lo dije pero es justamente eso cómo podemos cómo desde desde todos los ámbitos de todo el mundo podemos cambiar y creo que hay tantas cosas tantas verdades que no se dicen por ejemplo no sé preguntémonos cuánto cuánto cuesta si yo tengo el hábito de comprar o cambiar calzados cada cada mes o cada no sé cuánto verdaderamente le cuesta producir eso y no hablemos de lo material hablemos de cuánta energía cuánta agua consume producir algo es decir a veces yo estoy viendo estando enferma he estado viendo algunos programas y veo esos programas de cocina y todo eso pero y cómo cómo están generando mucho desperdicio hay estudios la FAO ha dicho que el problema no es la falta de alimento es la es ahora el problema es el desperdicio que no se está distribuyendo equitativamente entonces cuánto estoy consumiendo yo de digamos con mis hábitos de consumo con mi forma de vida plantearme es el producto que yo me estoy poniendo tal vez hay esclavitud detrás de eso no es cierto entonces creo que esas esas son grandes verdades que están ocultas pero que podemos ir tomando conciencia y ir es decir a quiénes verdaderamente enriquecemos con nuestros hábitos de consumo es decir quién verdaderamente se beneficia estamos creando una élite de un 10% de la población que se que se beneficia y nosotros somos esclavos comprándoles y trabajando duro y hasta endeudándonos para comprar ciertos productos que nos ofrecen cuando podemos apoyar a pueblos indígenas que que nos están ofreciendo y que van a vivir de eso y hay grupos que ya no necesitan pero quieren seguir acumulando entonces quiero ser parte yo de eso verdaderamente quiero estar ser el sostén de ese pequeño grupo es decir son cuestiones creo muy muy duras profundas pero también que nos podemos plantear o replantear eso y con eso cierro muchas gracias por escucharnos nada sin problema de hecho esto que planteas es una cosa en la que se está haciendo mucho hincapié ahora yo recuerdo a lo mejor comienzos de los 2000 que se hacía mucho hincapié en reciclar siempre ha sido reciclar reciclar y ahora se está haciendo hincapié precisamente en eso que dices en reducir bueno reciclar está bien pero no todo es reciclable no se puede reciclar al 100% por lo tanto reducir el consumo y ser más conscientes en nuestro consumo es un punto muy importante voy con la última pregunta que tenemos bueno me preguntan también por Facebook que si podéis si podéis dar algunos datos o algún contacto para contactar con vosotras tanto Ruth como Elizabeth y Lorenza si tenéis algún mail de contacto o lo que sea lo podemos compartir aquí con la gente que nos está escribiendo en Facebook después de las charlas si queréis voy con la última pregunta si os parece ambas habéis mencionado el problema de la situación del COVID obviamente es imposible no hablar de esto cómo os ha afectado y cómo ha afectado a la CONTIOCAP cómo ha afectado al proyecto IMA y si hay algo positivo que saquéis de ella Elizabeth si quieres comenzar tú el impacto fue tan fuerte que nosotros tuvimos que suspender el proyecto por un año a raíz de la pandemia a raíz del distanciamiento social estuvimos un año en el 2020 quietos totalmente quietos frente a la ejecución misma del proyecto entonces ya es una consecuencia este año iniciamos y también reconocemos cómo las comunidades indígenas se han cuidado nuestras mujeres en vera y nuestros hombres y los niños y las niñas se han cuidado con sus medicinas tradicionales y pues según lo que ellos no reportan no hay casos de COVID entre la comunidad en vera ¿cierto? esto nos ha llevado todo el COVID a hacer una resignificación también de lo que nosotros somos como seres humanos el asunto de la convivencia la virtualidad es una cosa potente maravillosa que ya la estamos empezando a manejar digamos no a dominar pero si ya la estamos incluyendo pero indudablemente se necesita este encuentro con el otro mirar al otro tocar al otro ver al otro reconocerlo así de frente ¿cierto? que eso el COVID si bien nos alejó también el COVID luego nos acercó ahora en el 2021 que volvimos a iniciar el proyecto que volvimos a iniciar no que lo iniciamos que iniciamos el proyecto ya en forma el poder acercarnos a ellas y a todas las personas entonces eso ha sido muy potente porque definitivamente resignifica esta condición humana y resignifica como todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos lo que pensamos lo que sentimos y cómo vivimos y sentimos al otro eso ha sido un asunto muy 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 importante que que adquiere un valor mucho más fuerte después de haber estado todo un año distanciados ¿sí? entonces ahora que volvemos uno dice que maravilla verlos sentirlos o sea volver a experimentarlos desde otra perspectiva con todos los sentidos entonces eso ha sido como potente y nos ha posibilitado entender esas dinámicas que viven ellos y por supuesto como entendernos también a nosotros a cada uno de los que estamos en el proyecto como como valorar más lo que tenemos realmente y creo que ha sido como una toma también de conciencia en esto que que estábamos planteando ahora como replantear qué es lo que estamos haciendo o sea cómo estamos viviendo qué es lo que hemos reconocido como lo fundamental o lo importante a veces confundimos lo fundamental con lo importante a veces creemos que lo material es lo único y que lo otro es de segunda pero resulta que lo que es de segunda comienza a ser de primera y hay una cosa que escuché por ahí en estos días de un compañero que es cómo urge la necesidad de aprender a amar a las personas y usar las cosas y no a la inversa amar las cosas y usar a las personas o sea cuando cambiemos esa relación creo que estaríamos entrando a otra posibilidad de entendernos como seres humanos de manera distinta amar a las personas y usar las cosas entonces es como parte del gran aprendizaje que hemos generado con todo este proceso es una reflexión muy linda Ruth la misma pregunta para ti se ha mencionado el tema del COVID por supuesto cómo os ha afectado en la CONCIOCAP y si sacáis algo positivo mira bueno en esta tercera ola hemos bueno las comunidades en realidad y esto es real lo que les decía en la primera y en la segunda ola no han habido casos es decir así tan dramáticos es decir sí han habido casos y hemos perdido algunos lo negativo de eso es que hemos perdido algunos sabios algunos abuelos que eran la base un poco grandes defensores también de algunos territorios y eso ha sido lo más doloroso para nosotros y bueno el impacto el impacto económico y permítanme permítanme comentarles esto nosotros yo vengo de una región donde donde es la actividad principal era el turismo es decir estamos en el parque nacional Madrid y entonces dependían todas las actividades dependían del turismo entonces con una pandemia que afectó todo eso la demanda de nuestros productos también se ha reducido entonces una cabeza de plátano que podíamos vender antes en 20 bolivianos que eso es como no sé 3 euros o 4 euros se ha reducido a la mitad incluso mucho menos entonces y que porque no hay hoteles no hay restaurantes no hay agencias que estén demandando esos productos entonces el impacto ha sido más económico en sí y porque también lo que hemos aprendido y lo positivo de esto es que hemos aprendido a revalorizar esos conocimientos ancestrales de la medicina tradicional nuestra por ejemplo hemos ido nos hemos dado a la tarea de ir a explorar con nuestros mayores a conocer las plantas medicinales que como la quina por ejemplo es decir hemos ido a buscar los lugares donde están en nuestros territorios traer un poco hacer jarabes caseros y distribuirlos en la comunidad entonces eso son también son cosas muy positivas también que nos ha dejado como como conciencia del valor que tienen nuestros bosques y nuestra y nuestro conocimiento entonces una de las cuestiones también es esa solidaridad que se ha dado en nuestros territorios es decir bueno han habido muchas cosas positivas por ejemplo en Bolillo yo estaba en mi comunidad y hemos visto como la serranía que está del valle del río Twitch que está como a unos no sé unos 15 kilómetros que antes no se podía divisar claramente en esos seis meses primeros seis meses de pandemia de aislamiento total hemos empezado a ver cómo cómo se podía cómo estaba más limpio el aire es decir podíamos divisarlo más claramente entonces eso nos da una idea de que si nosotros bajáramos muchas de las de las actividades que van impactando como los incendios incendios de bosques es decir verdaderamente mucho depende de cuánto nosotros estamos contribuyendo a la destrucción de nuestro medio ambiente entonces y que Cochabamba que es un departamento una ciudad que tiene muy contaminado su aire decían ellos que igual había bajado los niveles estaban midiendo los niveles de contaminación de su oxígeno y también han reducido a nivel internacional hubieron igual similares datos entonces creo que esos impactos digamos negativos también nos han dejado ciertas cosas muy positivas por ejemplo en el caso nuestro hemos aprovechado para hacer cursos virtuales de información de formación entonces para la defensa del territorio nos obliga a estar constantemente formándonos en estos temas que nos afectan entonces eso también es algo positivo en cierta forma hemos aprendido a manejar esta forma de comunicación tecnológica que ha saltado 20 o 30 años no sé pero y ya nos ha mostrado otras realidades muy crudas también por ejemplo que nuestros maestros en las comunidades no había no había una un analfabetismo tecnológico no de los mismos maestros imagínate ya la la falta de tecnología para hacer educación virtual en las comunidades no tenemos ni siquiera línea telefónica directa y menos vamos a tener internet entonces esas brechas esas brechas de desigualdad se han quedado completamente desnudas de que las comunidades indígenas no podemos acceder a educación porque no tenemos acceso a comunicación y ahora es un sistema privatizado porque te cuesta comprar con 20 bolivianos solo vas a comprar mil megas y y en dos horas de clase virtual si tienes cuatro hijos cinco hijos cómo vas a sostener esa educación virtual verdaderamente nos ha mostrado una una realidad que estaba muy oculta esta pandemia yo creo que ha servido para concientizarnos o concienciarnos de 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 una manera brutal sobre esas desigualdades pero también que en ciertos campos nos ha creado conciencia mayor conciencia mayor revalorización de 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 lo que tenemos y lo que somos no es cierto como seres humanos vulnerables que no podemos controlar a la naturaleza y que si seguimos en ese tren de destrucción nos estamos autodestruyendo nosotros mismos creo que esa es una de las enseñanzas más no sé importantes que podemos rescatar de toda de toda esta pandemia y que seguimos entonces yo creo que si no aprendemos como especie como humanos que nos consideramos inteligentes no es decir si no vemos esto como una oportunidad de replantearnos nuevas formas de vida bueno ninguna pandemia nos va a enseñar y las pandemias van a seguir llegando y nosotros vamos a seguir siendo más y más vulnerables y creo que eso es lo que podemos rescatar Alba muchas gracias totalmente de acuerdo pues os voy a pedir un par de minutos finales antes de antes de cerrar Elizabeth Lorenza si queréis hacer unas conclusiones finales o algún comentario final un par de minutillos so we are about to close so we are going to have a couple of minutes as a as a closure from Lorenza Elizabeth and Ruth before we go no sé quién de quién de vosotras Elizabeth o Lorenza no sé cuál lo va a hacer así que lo dejo abierto a que lo decidáis vosotras bueno pues me tomo la palabra aquí para cerrar primero agradecerles por poner sus ojos y sus oídos y su atención en estos minutos de presentación de dos proyectos maravillosos y que lo que buscamos es precisamente aminorar esas brechas tan grandes que hay y que existen en nuestros territorios tan divididos y de tantas caras desiguales entonces buscamos efectivamente como desarrollar procesos integrativos desarrollar procesos inclusivos que permitan sobre todo a nuestra comunidad en Berachamilla las mujeres que hoy sufren de tres vulnerabilidades son indígenas desplazadas y son mujeres entonces es una triple vulnerabilidad que afecta y las pone en un abismo frente a cualquier posibilidad o alternativa de desarrollo necesitamos generar puentes facilitar mecanismos para que el desarrollo para apuntalar un desarrollo de equidad un desarrollo integrativo y un desarrollo en donde todos podemos participar animamos a todos los que nos han escuchado hoy a que nos escriban a que nos contacten estamos como yuma guión bajo laboratorio en instagram o yuma lab en youtube allí también dejamos nuestros correos electrónicos para aquellos quienes se quieren contactar con nosotros y queremos buscar la manera también de generar puentes y generar procesos de integración incluso internacionales que nos permitan seguir soñando y seguir promocionando el territorio de sus valores culturales y étnicos en este caso desde la comunidad envera chamín de risaralda colombia muchas gracias muchísimas gracias lorenza y elisabeth por supuesto vamos a dejar las redes sociales tanto de el país de yuma como de la comisión cap para aquellos que quieran contactarles ruth unas conclusiones finales algo con lo que quieras cerrar lo que bueno yo felicitar a la las por por este por esta iniciativa por hacernos parte de 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 esta de este ciclo de de eventos que ustedes han llevado a cabo y y darnos esta oportunidad de llegar a la gente a las a los que están en las redes sociales es simplemente agradecerles por aguantar y escucharnos y y que y que bueno este estamos aquí donde estamos desde el punto de de lucha en nuestros países pero también pensando siempre en que en que juntos podemos hacer muchas más cosas hacer cosas reales de aquello que nosotros por lo que estamos luchando y ustedes nos pueden ayudar no yo creo que la unidad y y y esto yo he estado con COVID la verdad es que estoy todavía apenas es mi cuarto día de sentirme mejor entiendo entiendo ahora la vulnerabilidad en que estamos y que esto puede ser así tan tan violento estamos hoy día y en tres días no podríamos estar y que y que estos mensajes que estamos dejando aquí pues sirvan para que ustedes tal vez puedan ayudarnos y y que sigamos y que nos contagiemos ese ese amor por el planeta ese amor por el medio ambiente ese amor por lo que por lo que representa la vida no entonces y nada y creo que ese es el rol que tenemos y y gracias por ustedes estar aquí y haber hecho posible este evento gracias de verdad nada muchísimas gracias a vosotras en el chat nos dicen que desde la asociación de resistencia bolivianos en Irlanda se han estado luchando para visibilizar la quema del Amazonas y la chichitaña y bueno os envían os envían salud gracias 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 a Sian por ayudarme con la interpretación muchas gracias Sian gracias a usted Ruth pues nada ya para para terminar unas anotaciones finales deciros que por supuesto como siempre vamos a subir nuestro canal de YouTube en los próximos días vais a poder volver a verlo y compartirlo con más gente para que se alcance este mensaje eso nos hace mucho bien y también podéis ver todas las charlas y eventos de las semanas anteriores y de los meses anteriores y podéis ver y los podéis difundir en los próximos días just some final notes we are going to upload this talk as usual in our YouTube channel in a few days so you can check it again and you can share it that's actually something really helpful for us you can check also in our YouTube channel other talks and events that we had in the past few weeks and months so you again can share it and that would be really really nice for us mañana recibiréis un mail mañana voy a intentar que sea mañana recibiréis un mail con la grabación de la charla o los próximos días en el correo con el que os habéis registrado y también recibiréis un link donde podéis dejar vuestro feedback os pido si os podéis tomar unos minutos para rellenarlo ya que es bastante útil para nosotros a la hora de mejorar eventos futuros y también lo he dejado en el chat tomorrow o en los próximos días you will receive an email con la grabación de 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 la grabación que usamos para registrar en la grabación y también un link donde puedes dejar su feedback así que me gustaría pedirle a couple de minutos para que descargar en la grabación sin es muy útil para nosotros para mejorar nuestros futuros eventos es el mismo link que me dejó también en el chat como ya he dicho compartiremos también las redes sociales tanto de la Contio Cup como el proyecto Yuma os animamos a que lo sigáis en todos los medios que podáis as I said before I strongly encourage you to find our speakers and their organizations in social media we will post it for sure but go and follow them agradecer agradecer a las panelistas Ruth Lorenza Elizabeth muchísimas gracias por estar aquí sabemos que el tiempo la diferencia horaria y todo es todo una historia así que os agradezco muchísimo que hayáis tomado el tiempo de organizar esto y estar aquí con vosotras agradecer por supuesto a Ale y a Sian nuestras maravillosas intérpretes por el esfuerzo y también el tiempo que toman en estar aquí a vosotros los que nos estáis viendo en directo a los que nos estáis viendo aquí en Zoom a los miembros de LASC y a IrishAid porque son parte de la financiera de este proyecto so I would like to thank our speakers Ruth Elizabeth Lorenza I would like to thank also our interpreters our participants our members and IrishAid y finalmente ya para cerrar si os ha gustado si os gusta lo que lo que hacemos os animo a que nos busquéis también en redes sociales somos LASC Urulín o Latinoamerican Solidarity Center en todos lados podéis entrar en nuestra web también LASC punto IE suscribirse en nuestra newsletter y si os gusta mucho muchísimo lo que hacemos podéis hacer miembros de LASC son 10 euros al año o hacer una pequeña donación puntual en Paypal porque solamente con vuestro apoyo podemos continuar haciendo esta clase de eventos so finally if you really really like what we are doing here I invite you to follow us on social media we are Latinamerican Solidarity Center or LASC or LASC on Twitter and Instagram you can go to our website LASC dot IE and subscribe for free to our weekly newsletter and if you love what we are doing here and you want to support us you can become last members it's just 10 euros per year or making a one-time donation in our Paypal I will leave it also here because only with your support we can continue doing this kind of events projects eso es todo por mi parte muchísimas muchísimas gracias a todas y espero que nos veamos pronto un saludo enorme